Marcos Vilsis, hoy líder dentro del Proyecto Morena. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo percibes ahorita hoy la elección municipal? Bueno, es muy prematuro todavía decir cómo percibimos la elección municipal. Arrancamos muy bien. El equipo de Francisco Tenorio y Armando García han venido trabajando muy bien juntamente con toda su estructura. Y bueno, nosotros lo sumamos, un grupo importante. Se suman otros actores muy importantes dentro del municipio. Y estamos consolidando el Proyecto de Morena. Estamos consolidando el Proyecto de Andrés Manuel López Obrador en Valle de Chalco. Y seguro estoy que vamos a ganar esta elección próxima, el 1 de julio. Francisco Tenorio será presidente municipal de Valle de Chalco. Y por supuesto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador será presidente de la República Mexicana. El apoyo de la gente se está notando cada día. Pero, ¿qué le dirías a los que todavía no deciden su voto? ¿Qué le comentarías? Bueno, primero a los que ya estamos decididos, que no bajemos la guardia. Que no nos confiemos. Que al contrario, vayamos a buscar a los demás, a los que todavía no están convencidos, o a los que todavía están dudando, que los traigamos de este lado. El Proyecto de Nación se llama López Obrador. Y tenemos. Solamente el pueblo puede salvar al pueblo, como bien lo dice el licenciado López Obrador. Que vayamos por aquellos que están indecisos y aquellos de los demás partidos políticos que no encuentran ese espacio correspondiente donde se sientan a gusto, donde se sientan cómodos para trabajar a favor de la gente. Los invitamos de este lado que se sumen a este gran proyecto que se llama López Obrador y en Valle de Chalco se llama Francisco Tenorio Contreras. Hay un sentir de Andrés Manuel López Obrador. Los jóvenes. Él dice que los primeros 10 puntos sobre su proyecto de nación son jóvenes. ¿Qué comentarías para los jóvenes de Valle de Chalco? Bueno, sabemos que el 7% de los jóvenes van a votar por primera vez en todo el país. Y en Valle de Chalco les tenemos que decir que hay excelentes proyectos que van a llevar a cabo su amigo Francisco Tenorio. Uno de ellos es tener un equipo de tercera división dentro del municipio. Uno de ellos es la restauración del Deportivo Luis Donaldo Colosio. Proyectos importantísimos para la juventud para que puedan desarrollarse física, mental, mentalmente y puedan dar más de sí mismos. A todos ellos, a todos ustedes jóvenes, los invitamos para que se sumen a este gran proyecto de nación que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y que seguro estoy que se sentirán cómodos, que se sentirán muy en un área de confort en este lado porque Andrés Manuel López Obrador y Francisco Tenorio entienden perfectamente las necesidades de todos los jóvenes.